¡Magia! Y es por eso que no puedes ver la magia que te saco Como los negratas del copto ¡Yau! ¿Te ha podido la avaricia? Hijo de puta, ya sabes que yo hago justicia Te dije magia y dices borrar Eres VAR, condenado a escribir mismas líneas ¡Uuuh! Y esa te la piras, ya sabes que tú solo eres mentira ¿Qué coño haces en esta liga? ¿No te conocen y Peter? ¿Y tienes cuerpo de anguila? ¡Ello es loco! Pero la verdad es que soy muy práctico Barça-Madrid-12 es el día del clásico Y viendo tu cuerpo con Parkinson A ti no te trae la cigüeña, te trae un pterodáctilo ¡Puto gordo! No tienes nada que decir Y es por eso algo que tengo que decir Que no tienes esas lortas, pero ellos morfía, lorca Y como García, lorca, haces anuncios a Michelin ¡Uuuh! ¿A Michelin? ¿En serio? A mí no me trates eso como a mi hobby ¿Por qué yo no me patrocino a Michelin? Todo va sobre ruedas, mente de Stephen Hawking ¿Qué tienes que hacer? Joderme pa' mí, si yo soy el más grande Esto es un clásico, un clásico gigante Y gana el más clásico, es decir, Dani Alves Chiste, soy un chiste Te como como un bistec Coco Malpiste Un poco triste ¿No lo viste? La vida va sobre ruedas Yo la cambio como el pueblo Like modo Echenique ¿Puedes verlo? ¿Lo puedes comprender? ¿No puedes entenderlo? ¿Lo tienes la fluidez? Oye, hijo de puta Cómo puedes vivir así, men Si nunca te has jodido Ver los pies Últimas Un poco más de esmero Que si no, no vas a parar de comer mis huevos ¿Quieres que de políticos hablemos? No es Echenique Solo llenas monederos Es lo único que a ti te importa Así que te vayas de aquí, loco Que me sobras Yo soy el mejor de la competición A mí me trajo una cigüeña Y por lo visto a ti un pichón ¡Tiempo! Un aplauso de paréntesis Tiempo ¡Zoom muerto! ¡Zoom muerto! Espérate ¡Ché, ché, 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 ché! ¡Ché, ché! ¡Se lo damos en! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! Me sale la rabia que ni le onidas Ten cuidado, tú no temidas Que yo soy lo mejor de toda la liga Por eso sabes la que a ti te avecina Bienvenido a Zaragoza Donde los leones dominan No esta mierda de niño Que sale de la patrulla canina Pero no me jode Y te saco ese revólver Te voy a dar ese nombre Yo mejor del fucking norte Tú no tienes ese soporte Yo el mejor de toda la comp Como el puto Pilate Dentro de la peli de dos torres ¿Qué te pasó? ¿Que no entiendes mi juego? Que saco un flow de cepo melo Que sabe tranquilo Con más caramelo Yo toco ya el cielo Ya sabes, yo vuelo Siento decirte que no es el 11S Pero se te han subido los gemelos Ten cuidado, mi hermano Que tú estás perdido Y has decidido Subiré el level de ejecutivo Hecho el eje del cultivo Lo ves, mi primo, como un molino Todos ven gigantes Yo sé lo que has sido Yeah, yeah Loco, qué malo Venga, que te cago palos La verdad que está ronda pa' mí Por eso he elegido Porque es un regalo Nadie sabe cómo ha llegado Normal, nadie sabe Al jefe que está infiltrado Cállate, loco, loco, inteligente Y ahora ha pasado tu muerte No pueden ni verte Yo, te piensas que eres bueno Ha llegado el teniente Yo no soy un regalo Soy algo diferente Me fijo en el pasado Pa' plasmarlo en el presente Hermano, las rimas esas Las dicen todos En todo el panorama Y todos los mongolos Por favor, ten un poco Criterio y razón Que las rimas no es globo No falta la explotación Ey, yo, loco Eres un mongolo Y por eso te dejo solo La cobra de Ki El Ki equilibrado Para estos mongolos Se piensan que yo no controlo Pero les dejo todo bobo Y claro que no sueltan las rimas Tira, tira, tira Entonces las sueltan los gordos Las sueltan los gordos Se siente un burlan Qué bueno Por supuesto que yo juego pa' los bolos Porque todos los controlo Ya saben que sueno pleno Pero ¿Qué te pasaba para ti? ¿Qué te ibas a comparar a mí? Lo siento hijo de puta Solo en esta ciudad Hay un solo king Y nadie te mira para ti Ey, yo, loco ¿Qué me van a contar? Este rapero no puede pillar Quieren competir Y con los estilos que eres muerto Y les voy a destrozar Claro que eres como los bolos Serían los de la Wii en verdad Porque le tiro al gordo pa' atrás Y se asusta toda esta ciudad Ey, yo ¡Tiempo! Un aplauso para los dos Vení para mi derecha, Saiko Y lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Saiko Un ruidazo para Bursa ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!